Vamos de inmediato entonces a la zona del incendio y nos vamos a enlazar en vivo con Romy Huamaní. Adelante Romy. Así es, esta es información de último minuto. En realidad efectivamente se ha confirmado la muerte de una persona. Se trataría de un trabajador. Esto lo ha dado a conocer el general Hugo Begazo. En general, lamentablemente una persona muerta y habrían otros 13 desaparecidos. Sí, tenemos ya confirmado el fallecimiento de una persona. Como le digo, estamos desde un comienzo... Se están verificando ambientes, pero están cerrados, hay mucha combustión, muchos gases tóxicos. Este centro comercial está en un subsuelo prácticamente y eso nos está dificultando el trabajo. Sin embargo, ya hemos encontrado lamentablemente una persona fallecida de sexo masculino, o al parecer un joven. Hay las empresas de cine, VK, acá. Después tenemos reportes de diferentes personas, familiares. Por ejemplo, ahorita hemos entrevistado a una hija que su mamá trabaja como seguridad en el cine y tampoco está. Entonces ya tenemos hasta el momento unos 13 reportes en ese sentido. ¿Dónde se habría encontrado el trabajador? No, como le digo, son ambientes diferentes, pero es básicamente en la zona de los cines. ¿Esta persona habría fallecido por asfixia o calcinado? Es concurrente. Tenemos que determinar cuáles son las causas. Romy, a ver si se sabe algo también sobre los asistentes a la PEC. Si hay alguna información sobre seguridad por esta zona. Estamos a pocos metros, en general, de donde se ubican hoteles muy importantes, donde se van a hospedar personajes, líderes mundiales que asisten a la PEC. ¿Qué información se tiene? ¿Ellos están con seguridad? ¿Hay algún vínculo de lo ocurrido? Sí, inmediatamente hemos activado las medidas de seguridad, hemos coordinado con ellos, con la seguridad. Este episodio lamentable es un hecho aislado. Nada tiene que ver con el evento de la PEC, con el evento internacional. Es un hecho que ha podido suceder en cualquier sitio. Lo importante es que el Estado, a través de su Policía Nacional, de sus bomberos, que son del sector interior, hemos actuado inmediatamente. Igual la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Lima, a quienes agradecemos. Es un trabajo conjunto, que es inmediato, y hemos podido evacuar gente, hemos podido reaccionar inmediatamente. Y estamos en pleno trabajo. Romy, ¿sería bueno consultar si las medidas de seguridad han estado en el centro comercial? ¿El sistema antiincendios ha estado activado? General, nos consultan del sistema antiincendios, porque hemos visto que rápidamente se ha propagado por otros establecimientos también contiguos a este cine. ¿Qué se sabe? ¿Qué se reporta? ¿Qué reportan los gobiernos? Sí, ya nuestro director general ha dispuesto que la unidad contra incendios de la Policía Nacional ya haga las investigaciones. Ellos están trabajando, están haciendo su trabajo. Vamos a determinar plenamente y técnicamente cómo se ha iniciado esto, ¿no? Hay diferentes comentarios, que ha sido en la zona de los cines, otro que en otras zonas. Entonces, eso nosotros lo vamos con los bomberos, hacemos un trabajo mixto, y vamos a poder determinar cuáles son las verdaderas causas. General, oficialmente el Arcomar abre sus puertas a las 11 de la mañana. El incendio empezó antes de las 10. ¿Qué personal había? ¿Trabajadores? ¿Se habla también de que había una convocatoria para puestos laborales dentro del Arcomar? Sí, al comentario de algunos jóvenes dice que los habían citado para algunas entrevistas para un centro de trabajo, ¿no? Para, siempre periódicamente van convocando jóvenes para entrevistarlos para los trabajos mismos de acá, ¿no? Y eso ha sido concurrente con el hecho. Ok, entonces en estos momentos los bomberos continúan en la remoción de escombros en toda esta zona. Están los rescatistas de la Policía Nacional, están la misma policía, están los bomberos, es un equipo de trabajo conjunto que siempre activamos para este tipo de eventos, ¿no? Vemos, en general, que hasta dos manzanas están cerradas aquí en alrededor del Arcomar. Sí, pedimos la comprensión de la población porque eso es lo que nosotros siempre tenemos que activar para darle seguridad a la población. Muy bien, general, muchas gracias. Vamos a movernos aquí a este lugar porque al parecer están sacando a personas heridas, no podemos en realidad tener... A ver, vamos a tratar de acercarnos. A ver, un momento. A ver, están los bomberos, se están realizando ahorita trabajos y al parecer están sacando... A ver, están ya retirándose del lugar. Si de repente ustedes no pueden apoyar con las imágenes porque no podemos nosotros tener acceso... Algunas de las imágenes y sería bueno también consultar, no sé si a la policía o a alguien más que nos pueda confirmar que este incendio ya está bajo control, que es una de las cosas y preocupaciones que la gente también que transita tiene. Sí, así es. Bueno, el fuego ya ha sido controlado y lo que estamos viendo ahora es el relevo de los bomberos. Los hombres de rojo entraron muy temprano aquí a trabajar, a un poco ayudar en todo el siniestro que se había iniciado muy temprano y ahora vienen otras unidades de apoyos. Tenemos hasta más de 10 unidades, 15 en realidad, que ya han llegado acá al punto para poder brindar todo el apoyo que se necesita. Así es, vemos ahí, esa es la rampa. Me parece, Romy, si estás conmigo, por donde salen los autos, hacia Kentucky, más o menos, para que la gente se pueda ubicar en qué parte de la zona están. Así es, correcto. Esta es la salida de los vehículos y efectivamente esto nos lleva hacia el malecón y estamos a pocos metros de este centro de comidas que tú mencionaste. Todo esto está ya, bueno, está cordonado, están los bomberos, está la policía, hay ambulancias también que están un poco esperando al rescate de las personas que se han reportado como desaparecidas. Vemos también aquí una carpa que se ha puesto a pocos metros del lugar. Hay también los trabajadores que están alrededor y es que están preocupados, quieren saber de sus compañeros que ellos han notificado que aún no han sido encontrados. Bien, Romy, muchísimas gracias, te rogamos que quedes en el lugar, nos vamos a ir contigo en cualquier instante.